¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo me encuentro acá en el showroom de Asmodee junto a nuestro gran querido amigo Marcos y el día de hoy nos trae un tremendo juego. Así es. Hoy día les traigo un favorito para los amantes de Tolkien. El Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media. ¡Tremendo! A mí me encanta este juego. ¿Te parece si vamos a verlo? Sí, revisemos qué es lo que trae. Este juego es muy narrativo, con cosas que descubrir, monstruos que enfrentar, llevar la cuenta de puntos de vida, etc. Pero para ello, el juego viene con una app gratuita que lo masterea. Cada campaña se juega a través de muchas rondas hasta lograr el objetivo o perder en el intento. Y la app te va guiando a través de esas fases. Primero te indica qué partes del mapa poner, dónde colocar objetos como fichas de exploración y más. Y ahí comienza el juego, con la fase de acción. En donde usas tus acciones para moverte, explorar, interactuar. Y si hay algún enemigo, también puedes atacarlo. Luego le avisas a la app y comienza la fase de la sombra, donde los monstruos atacan y la tensión sube al máximo. Y luego de esto, si sobrevives, la app da paso a la tercera fase de reagrupación, en donde se preparan para la siguiente ronda. Tremendo el juego que nos trajiste el día de hoy. Y yo quiero saber dónde la gente lo puede encontrar. Este juego ya está en las mejores tiendas hobby, y para aquellos que quieran más aventuras, se vienen grandes expansiones. Increíble. Entonces, esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.